El tiro libre desde la punta de derecho campo, minuto 92 y medio, va a rematar lo campo esta pelota al área, busca ganar Nacional, de pelota quieta intentará llegar al gol sobre el final para darle la victoria y mantenerlo con alguna posibilidad de pelear algo. Aquí viene el tiro libre al área y Cruz devolvía sacando primero a Mondalain, devuelve la pelota, ahora le viene pegando mal, recupera Nacional, pelota al medio del área, Bergesio cabeceó, entregó la pelota al medio, ahí un amontolamiento de jugadores, tira, rebota a través de la pelota, foul de ataque, falta de ataque, acá hay un remate, gol Fernández, gol Fernández, gol de Nacional Leandro Fernández, un remate potente de Leandro Fernández, ir, veremos que dice el VAR, la pelota dio rebote y le quedó Leandro Fernández que sacó tremendo, violento rebate, 3 minutos, minuto 93, 3 minutos pasada la hora, violento disparo del argentino, inatajable para la rea, llega Nacional al gol, repito, me da la sensación que hubo infracción de ataque, pero el árbitro no cobró nada, gana Nacional por 1 a 0, gol de Fernández. Yo creía, ahí, yo creía que el árbitro había cobrado ese empujón que hizo el delantero Nacional, sacándolo de trayectoria en defensa de Cerrito, ahí está, pero no cobró, qué bien le pegó, no, le pegó de allá, al gol del área. No, fue la pelota, no fue falta, Felipe Carvallo tocó la pelota primero, ganó la pelota Felipe Carvallo, cayó el jugador de Cerrito, pero no fue infracción, remate violento de Leandro Fernández, llega Nacional agónicamente, ganarle a Cerrito un tanto contra 0, y bueno, mantiene cierta expectativa, cierta posibilidad, y esperando un traspié de Peñarol, ¿no? Ahí está. Bueno, lo que decíamos, que Nacional buscaba, 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 y alguna distracción, algún error, como la oportunidad, muy bien aprovechada por Fernández, que le puso un golazo, ¿no? Un golazo al ángulo, nada pudo hacer el golero, y bueno, Nacional es el que le está ganando, porque buscó el gol y lo logró, y ahí está la victoria.